Actualmente, como muchos sabrán, hoy en día se cuentan las horas para que el increíble juego de Black Ops 3 llegue a su fin. Un juego que ha marcado un antes y un después con la innovación de los especialistas, un movimiento innovador, una impresionante historia de zombies y un multijugador que simplemente es perfecto. Me preguntaba cuándo sacarrías el tema. No lo digo yo, lo dicen todos los que compraron el juego. Divertido, rápido, diferente. Da un poco de tristeza saber que un juego tan bueno como Black Ops 3 tenga que terminar, pero tristemente es algo que siempre pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es por eso que te mostraré algo de nostalgia. ¿Cómo olvidar que por hacerte una doble baja con los Gravity Spikes, eras el amor? ¡Uuuh! ¡La doble! ¡Fucking Spikes! ¡Fucking Spikes, bro! Son divertidas esas cosas, ¿no? Me parto, tío. Son la maldita leche, eso. Son la fucking leche, chaval. Me encanta, tío. ¿Cómo olvidar el regreso de Willyrex a Call of Duty? ¡Ey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y bueno, he empezado esta partida y llevo buscando a un tío como, no sé, como 20 segundos y pensé que estaba al final del mapa, pero no lo está. Bueno, en realidad, me reventaron con una cueva y dije, me la tengo que poner para este mapa, ¿sabes? Y ahí estamos. ¡Madre mía! ¿Cómo te había visto ya? Mira, 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 este que viene aquí con unas ganas, sabía yo. ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Cómo me estoy poniendo con la marza? Pero si te estoy diciendo, uff, en serio, vaya comienzo de partida, macho. He tirado la hora de calor para asegurar esa baja porque no quería sorpresa, ¿sabéis? Está saliendo una racha demasiado bien. Y digo, capaz que me corten la racha otra vez. Cerberus, que ya lo tengo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuclear! ¡Nuclear! ¡Me ataco a una nuclear! ¿Lo habéis visto? Increíble, de verdad. ¿Qué está pasando? ¿Si me estoy hinchando a matar? ¿De verdad? ¿Habéis visto asesino nuclear, verdad? ¿En serio esto no va a volver? ¿En serio esto no va a volver? ¿Cómo olvidar que el misil Hearthstrom antes era una bomba nuclear chetada? ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Yie, ye, ye, ye! ¡Vamos! ¡Se finí! ¡Se finí, compañeros! ¡Adiós, tía! Están todos juntos. A ver lo que me hago con el Hearthstrom. ¡Mira, mira, 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 dame, 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 lo. ¡Esta meta, meta, melón! ¿Qué ha sido eso, Abel? Bueno, no sé, pero vamos, te has puesto fino filipino. Pero esta racha no será la mejor del universo. ¿A triple mínimo? ¿Una cual? Es que no. ¿Cómo olvidar el poder de la Razorback al inicio de la Beta? ¿Cómo olvidar la ARK que finalmente se le cambió el nombre a la KN que también estaba muy chetada en la Beta? ¿Cómo olvidar el descubrimiento de la materia oscura que incluso actualizaron una vez? ¿Cómo olvidar el regreso de Stand Off y el regreso de Raid? ¿Cómo olvidar el regreso de la Pacekeeper y del DCR? ¿Cómo olvidar el décimo especialista y su hype? Y básicamente, ¿cómo olvidarte en Black Ops 3? Bueno gente, espero que este video les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Un video un poquito diferente que la verdad me gustó mucho hacer. La verdad que lo disfruté. Así que bueno, si el video te gustó, te saqué algo de nostalgia o te recordó a ciertas cosas, por favor deja tu like para más videos de este estilo y también compártelo con tus amigos para que ellos también se acuerden y se den cuenta de que finalmente Black Ops 3 llegó a su fin. Si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete y bueno, nos vemos en el próximo video. Compartan esto porque está muy chido, créanme que sí.